Pues ahora mismo, ahora mismo hemos repasado todos los grupos, no sé si queréis que le peguemos una ojeada a los reservas o preferís lanzar alguna pregunta más al resto, o sea también os dejo, quizá tenéis preguntas para nosotros, alguno de vosotros. A ver si nos llega la pregunta, ¿creen que un argentino o un español puede ganar esta FMS Internacional? Digo, en el máximo nivel, Final Boss, con asesino incluido y todo, ¿creen que un argentino o un español y quién en tal caso puede ganar esta FMS Internacional? Si queréis, bueno, empiezo yo. A ver, yo creo que argentinos, o sea, yo, para mí si yo tengo que elegir a un competidor a nivel histórico que me haya llegado siempre y me haya transmitido siempre más, para mí es asesino, o sea, es un tío que a mí, en cuanto al perfil, la manera de ejecutar siempre ha sido número uno, pero yo en esta Internacional, por el estado de forma que viene trayendo que tal, yo creo que es mucho más probable que, por ejemplo, gane la Internacional un Mecha o un Sweet Pain, hablando de argentinos y españoles, que un asesino que viene a defender el título, pero viene sin estar rodado durante esta temporada. Yo, si tuviese que tener fe a un español o a un argentino como campeón de FMS Internacional, yo la selección ya la he hecho. Yo sería o Sweet Pain o Mecha, en este caso. ¿Juancín? A mí me parece que Asir corre como candidato. O sea, asesino quizás sí sea más candidato todavía, porque en un evento internacional tan fuerte y tan importante, obviamente es el que tiene más experiencia y no tiene a un Chuty, a un Skone, que estén ahí para competirle en esa gama de élite internacional histórica. No sé si Papo llega en sus mejores formas, más allá de que lo vimos rapear muy bien, pero no sé si llega como uno de los candidatos, me parece que no. De Argentina lo veo a Mecha como el candidato más fuerte y a Stuart ahí cerca también. No me parece que esté en mi top 3 de candidatos. Sí, de Argentina Mecha es mi máximo candidato y Asir de España. Sweet Pain me parece que es muy fuerte, pero siento que a la larga en algún momento con esta cuestión que he hablado un poco antes, Capo, de la verdad y de la cuestión directa y demás, sobre todo con la vuelta del público y con este tipo de cosas, siento que a la larga en alguna batalla lo van a terminar bajando, me parece. Yo coincido con Juancin en esto último respecto a Sweet Pain. Me parece que es alguien que seguro que se va a cargar algún favorito y tal, pero también lo veo muy capaz de que se le haga difícil o se le haga larga una batalla contra un asesino o contra un Papo o contra alguien que realmente juegue mucho a la verdad. O sea, creo que en ese sentido se le puede hacer larga una batalla de ese perfil a Sema. Igual no, igual me cae a la boca y no, pero me da esa sensación. Creo que si consideramos a Asesino como el gran favorito, uno de los más capacitados para vencerle, me parece Bennett, justamente, y lo digo muy seriamente, la cosa es que Bennett llegue hasta ahí. O sea, la gran cuestión es, ¿llega Bennett hasta ahí? Me parece favoritísimo. ¿No llega hasta ahí? Pues no ha llegado, porque antes se ha desenchufado en una batalla probablemente mucho menos trascendente que la que importa de verdad, ¿no? Como le pasó el año pasado, que perdió con Stigma. Sí, o como le pasó en la Inter de este año, que perdió con el Éxodo Lirical. Quiero decir, después de ganar a Balleste, ¿no? O sea, por eso te digo, yo creo que Bennett, si su camino para llegar a la final es de golpe Papo, Raptor, tal, no sé qué, pues igual llega a la final contra un teórico Asesino y lo gana. Pero capaz también, Bennett es muy capaz de que en octavos le toque Asesino, ganarle y en cuartos perder contra Garza. O sea, sí, es que es totalmente capaz de eso, Bennett. Entonces yo creo que Bennett hay que tenerlo en cuenta, pero dependerá mucho de cómo tenga la rama y si realmente se pone focus en la batalla. Pero sí que creo que Mecha y Gazir son claros candidatos a ganar el campeonato y creo que tienen una narrativa muy favorable delante de Asesino. O sea, creo que Asesino volviendo después de un teórico retiro que al final, al coincider con el COVID, ni siquiera ha parecido un retiro del todo. Contra las dos grandes caras del formato FMS y de la nueva generación. O sea, yo creo que los dos pueden, pueden como ganarle argumentalmente. Y ojo con Raptor. Ojo con Raptor. No diré más. Yo os quería preguntar justamente por algo que ahora hemos hablado indirectamente, que es cómo veis a Asesino. Cómo creéis que le puede afectar llegar a esta competición que finalmente será antes que God Level. O sea, porque hubo un pequeño momento cuando se había aplazado una y no la otra, que parecía que God Level serviría para entrenar para FMS, pero al final también se corrió. Con lo cual, siendo la primera gran competencia, quitando la USN que va a tener y teniendo dos días menos de trabajo que exactamente el 100% del resto de participantes. Yo creo que es una verdadera gran incógnita lo del Asesino. Es un signo de pregunta fuerte. Da la sensación, y es una sensación muy vaga porque no lo estamos viendo competir, pero da la sensación por quizás alguna cosa que vimos o por algo de la Internacional de Red Bull o demás, que no está en su 100% o quizás no está tan enfocado como en su momento peak, en el cual también quizás el batallar y batallas tan importantes todos los meses, quizás a un competidor como él le venía bien para nunca aflojar a lo Messi que quiere jugar todos los partidos y mantiene como eso. Pero no deja de ser Asesino, o sea, es el competidor más fuerte de la historia de las batallas. Entonces es como que siempre va a ser candidato en cualquier batalla de acá a bastante tiempo, me parece, y que yo creo que si se levanta con el pie derecho, obviamente que nunca puedo dejar de considerarlo mínimo un top 3 candidato y que tiene muchas chances de llevarse a la Internacional. ¿Está bien? A ver, es que justamente en esta época que Asesino ha estado como desconectado de las batallas, en época COVID, hemos afrontado una situación en la que creo que lo que es el producto interior bruto del freestyle en las ligas a nivel nacional ha crecido en cuanto a no rapear con público delante. Es decir, yo creo que a todos los participantes les ha venido muy bien en cuanto al desarrollo, en cuanto a fijarse en cómo rapean, en cómo enfocar, pues mira el level up de Zasco, mira el level up de Menac, de Sweet Pain, o sea, todos en general es como que ha hecho y ha subido. Entonces, claro, yo creo que Asesino como participante, si él hubiera salido en FMS México, creo que eso sí que le hubiera traído una recompensa profesional a nivel de experiencia y a nivel de conocerse a sí mismo, igual que hemos hecho todos en general, ¿no? En la comunidad. Entonces, bueno, es lo que dice Juancin, es un poco incógnita, Asesino no va a dejar de ser favorito nunca allá donde vaya y la competición que esté, porque igual un día, pues eso, en Red Bull Internacional, pasando desapercibido, entre comillas, te queda tercero, ¿sabes? Donde le ha dado batalla a Naizen, el chico este de Uruguay y demás, que a lo mejor de repente llega Asesino y bueno. Yo creo que hasta que no lleguemos a final de mes, porque lo que sí que es verdad es que yo creo que Asesino, el hecho de estar en USN, le va a venir muy bien cara a recuperar ese estado de forma, porque la gente que ha estado tan arriba compitiendo en élite profesional de freestyle, estando en primera línea, yo creo que necesita menos tiempo para, digamos, reencontrarse que gente que va aprendiendo con una experiencia mínima, que va aprendiendo como el camino en sí. Entonces, yo creo que precisamente lo de cómo esté Asesino de estado de forma en la USN, con las competiciones que le queda con Raptor, con Skone, con Chuty, las exhibiciones que están haciendo. Y con Gacir, que seguramente se crucen. Claro, no están, las exhibiciones no están yendo a un nivel de exigencia y de intensidad, como va a ir a final de mes, cuando sean las semifinales y la final aquí justamente en Valencia. Pero vamos, yo creo que lo Asesino es un interrogante tirando hacia una exclamación. O sea, no considero yo que, no creo que va a ganar la FMS Internacional como tal, porque viene gente pisando muy fuerte por este año de entrenamiento sin público, interiorizando y desarrollando el freestyle, pero sí que Asesino va a estar arriba 100%. ¿Juan? Para mí también, o sea, no coincido con el hecho de que Asesino tenga que reencontrarse. Creo que no hay nadie que se conozca más a sí mismo en el freestyle, en el panorama de freestyle que Asesino hoy por hoy. Creo que así y todo, por más crecimiento y evolución que tengan todos los freestylers, no se le acercan al nivel de Asesino, digamos, les va a costar. Sí le tengo mucha esperanza a que le hagan frente y eventualmente otro consiga el título, ¿no? Pero sinceramente lo veo muy, muy arriba. Y esto viene un poco aparejado a otra pregunta que les quería hacer y que tiene que ver con, digamos, ¿cuánto creen que va a jugar en los resultados la simbiosis con el DJ? Porque sabemos que en las FMS todos hacen como ese vínculo con el DJ. No solo pasa en Argentina, pero creo que a los argentinos es a los que más les puede dificultar el hecho de no tener a su propio DJ, ¿no? Que es algo que todavía no se sabe bien quién va a ser el DJ, según entiendo. Pero digo, ¿cuánto creen que va a influir, digamos, el DJ que sea elegido? No sé si va a ser uno, Juansino, van a ser dos en ese caso. No, 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 no lo sé. No lo sé, chicos. Yo creo que FMS Perú es la que más simbiosis, ¿no? O sea, la que más simbiosis tiene a lo mejor entre DJ que siempre hace el corte, la misma entrada de doble tempo que DJ se aprovecha. O sea, creo que DJ Demandado igual sí que se ha metido mucho en lo que es la caracterización del freestyle de los participantes. Entonces, yo si tuviera que elegir una comunidad, una liga a la que creo que le puede perjudicar el no estar con su DJ, yo creo que apuntaría a Perú. Tú lo sabrás mejor, Juan, que estás desde dentro y ves también lo de Argentina, pero a mí los argentinos me parecen más todoterreno, ¿no? Yo creo que serán verse y Demandado, ¿eh? Y no tengo ninguna información en absoluto, pero es como que me parece que todo apunta a eso, ¿sabes? O sea, es como que creo que a nivel popular es el cartel que todo el mundo espera. Verse porque es muy bueno y porque está en casa, o sea, que en ese sentido pues no has de llevarlo de ningún lado, estando como está la cosa. Y Demandado igual es que es la gran revelación en los platos de la temporada. Evidentemente es injusto para el resto porque tanto Sónico como Atenea como Zone, evidentemente, lo han hecho increíble, pero sí que es verdad que si tienes a uno que ya está en su país y te viene Demandado que joder ha sido la revelación absoluta en los platos, pues yo creo que será la pareja. En ese sentido sí que creo que lo guay de tener a Verse es que Verse sí me parece que en lo que es claramente el mejor de todos los DJs de todas las ligas es en cuanto a trabajar, el adaptarse al estilo particular de cada uno de los participantes. Y a Verse da igual que haya 10 competidores, que haya 30 que se los va a estudiar. Y en ese sentido me quedo muy tranquilo de que es un tío que tiene esa ética de trabajo y esa obsesión por conocer a todo el mundo, ¿no? Y por eso sí que creo que estará él. Imagino que con Demandado, sobre todo por el fenómeno que ha causado Demandado. Y me parece bastante divertido la dupla y no creo que a nadie le afecte en demasía. O sea, lo que creo que afectará mucho es el público. Eso sí que creo que afectará muchísimo. Y no hablo de localías o de no localías, sino de regresar a tener público. Y de hecho quería añadir antes que para mí va a ganar, seguramente gane Asesino, la Internacional. Y creo que justamente va a ganar Asesino porque estamos hablando de esto de reencontrarse o no reencontrarse. Asesino con lo que se tiene que reencontrar es con el público. Embatallar con público y generar lo que él genera con un estadio abarrotado de gente. Que eso es el mejor de la historia creándolo, ¿no? Y en FMS además, ¿no? Porque muchas de sus grandes derrotas históricas de los últimos años han sido derrotas que el que se puso a analizar y desmenuzar barra por barra terminó diciendo ¿merecía perder o no? Y en muchos de los casos era en ese... Eso se anula cuando tenés un FMS donde realmente es... Bueno, este es un 3, este es un 2,5. Te gusten o no las decimales, capo. Pero bueno, son rimas 3,5, 3, esas cosas. Entonces es como que golpe a golpe y rima a rima es muy difícil ganarle a Asesino. Juan creo que quería hablar y... Creo que el factor... Decir eso, que por un lado estaba el factor de los DJs y también por otro lado otro factor que me parece que va a influir muchísimo en el devenir, sobre todo en la fase de grupos, es el cansancio de los jurados. No ya los jurados, sino el cansancio de la batería de este festival de barras que vamos a vivir, ¿no? Sí, yo por lo que tengo entendido son... Van a venir como... Vamos a ser dos representantes de cada FMS, ¿no, Juancín? Yo creo que era la idea que se iba a ejecutar en Perú. Y al final no sé cómo se va a hacer exactamente, si un juez va a estar dos días con los grupos y el segundo va a estar el día de la final, si van a... Va a estar la mitad, mitad y mitad, ¿no? No sé. O sea, me refiero día de grupos A, día de grupos el juez B y luego la final mitad y mitad. Es que yo no sé cómo se va... ¿Se dividen los grupos, Juancín, o todos los grupos actuarán todos los días, o no está decidido? Eh... Creo que se dividen. Se dividen. Pero no sé cómo. Vale, vale. Sí. Sí, porque creo que la idea de que sean tres días es que haya dos días de fase de grupo y el día de... Claro, 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 pero podría ser... O sea, puedes jugar igualmente a hacer las primeras diez batallas de cada grupo un día y las diez... O sea, las diez, ¿sabes? O sea, lo puedes dividir de muchas maneras. No, no, creo que no. Creo que va a haber un grupo entero un día, un grupo entero otro día, más de un grupo entero un día. O sea, ¿y nos parece que el grupo, bueno, puede perjudicarle o beneficiarle a la gente que venga de competir? O sea, la gente que tenga un... Habrá gente que tendrá un bike, que tendrá un descanso y habrá gente que no. Eso será raro también, ¿no? O sea, a cada uno le puedes sentar de maneras distintas, pero será raro. Es verdad, es verdad. Estoy pensando en... O sea, tenés diez batallas en total. Cada competidor va a tener cuatro batallas en una fase de grupo para enfrentar a sus cuatro rivales. Batallas de aproximadamente cinco minutos. O sea, que va a ser una intensidad un poquito menor a... O sea, en cantidad de minutos va a ser un poquito menor a una batalla entera de FMS. Pero quizás con posibles réplicas que se te suman un par de réplicas y la intensidad de estar haciendo hasta un poquito más. Pero bueno, el aluvión de estímulos que van a haber en cada batalla es lo que estábamos hablando, lo que comentaba antes, Capo. Que muchas veces hay batallas en las que ya no tienes que estar pensando en el triple sentido que te está dando Gacyl porque está enlazando en la puerta con el ángulo, con no sé cuánto, del traje de Lady Gaga, de carne, de no sé qué. O sea, hay veces que hay batallas en las que puedes limitarte un poco a sentir la energía, entiendes de manera automatizada lo que te están diciendo, entonces tú puedes calibrar de otra manera. De esta manera, tienes que estar focus all time. O sea, claro, porque como son cosas tan cortas y cosas tan explosivas, no puedes como juez, como en un segundo, ¿sabes? O sea, igual es un poco más pequeño, pero el esfuerzo mental y la concentración yo creo que va a ser mayor. Vaya. La verdad que sí. Sin dudas. Bueno, chicos, pues yo creo que hasta aquí hemos llegado, ¿no? No sé si alguien tiene alguna duda más, pero yo creo que está más que suficiente. Para cerrar, lo único que os voy a pedir para cerrar a cada uno de vosotros es un podio. Bronce, plata y oro de FMS Internacional 2021. 2021. Evidentemente va a ser muy azaroso esto, va a ser aquí tirarse un triple. Si queréis fantasía, metedle fantasía, quiero decir, jugad lo que queráis. Voy a empezar mojándome yo y voy a empezar con un poco de fantasía y voy a decir... Menac, Mecha, Asesino. Menac, Mecha, Asesino. Ahí lo hago. ¿Quién sigue? Tú mismo, Juancín. Estoy tratando de definir el tercer puesto. Así, jugando un poco, ¿no? Porque obviamente yo ya dije cuáles me parece son mis candidatos, pero jugando algo que veo posible y que podría llegar a suceder y divirtiéndome un poquito. Para mí es Asesino, Mecha. O sea, voy de campeona para abajo. Asesino, Mecha. No, ahí quería meter una fantasía, pero voy a decir Benet. No me voy a ir a algo tan raro. Benet. ¿Juan? No, no sé. Es difícil. O sea, quiero también tirarme un piletazo y decir Mecha va a salir campeón, pero... Es que, nada, siento que Asesino va a volver a campeonar y... Esto lo tengo ahí como entre Gassir y Mecha. Creo que voy así. Asesino, Gassir, Mecha. Yo voy a decir. Tercero, Jace. Vale. Segundo, Asesino. Vale. Y campeón, Mecha. Muy bien. Pero Mecha sale muy arriba en todos los podios, ¿eh? No sé qué pasa con Mecha, pero todos lo hemos puesto mínimo plata, ¿no? O sea... Ya veo que pierde, sale último en la fase de grupo, lo arruinamos. Sí, sí, está claro, está claro. Quienradísimo. Quienradísimo. Me da positivo de COVID y no puede viajar directamente. Hombre, no, no, pero stop mufa. Stop mufa, ¿eh? Ya está, ya está, ¿eh? Sí, sí. No madera, no madera. Mentira, pero bueno. Bueno, gente, pues nada, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a toda la gente que os habéis pasado por el directo, pero sobre todo a Juancin, a Juan Orteli, a Soen, a Tesla también que estuvo ayer, pero hoy pobrecito, pues se ha quedado mimido. Así que nada, señores, un placer y cuando queráis retomamos conversaciones sobre esta Inter que seguro que nos dará mucho más que hablar todavía. Gracias, Capo, gracias y qué lindo este espacio. Ojalá podamos tenerlo más seguido. Eso es, eso es. Os quiero mucho. Un besito, que vaya muy bien. Chau, chau, chau.